No tienes que explicarme nada, jefa. Yo sé perfectamente cómo es la señora Nadia. No, no, esta vez sí tenía razón. La verdad, Kiki y Joel armaron un show allá afuera. ¿Sabes qué, mijo? Yo escuché que Kiki le estaba diciendo a Joel que Nelson le había pagado con un reloj para hablar mal de ti. Es infeliz de Nelson. ¿Cuál me las va a pagar, eh? No, a ver, a ver, a ver. Primero hay que investigar si de verdad ese reloj es de Nelson. Yo le creo a Kiki. No, pero se pudo haber confundido. Lo vio un segundo rey. Mira, Joel Furioso es capaz de cualquier cosa. Ya vimos que echó de cabeza a Matías. Él no es de confiar, es rencoroso. No, a ver, rey, es diferente. Una cosa fue lo que pasó ese día y otra muy diferente es su trabajo. Es profesional. Vos te la traes con ese pibe, ¿no? Algo así. Mejor no la chava que me gusta por la mala. Yo se lo voy a bajar a comer al lugar. Tranqui. Si es para fastidiarlo, lo contás conmigo. Mira. Última generación. Por haber estado siempre y por no haberme defraudado nunca. Tuya. Hay que hacerte una mascarilla y tienes que dormir muchísimo para que mañana te veas radiante. Ay, mija, no te preocupes. No, de verdad. Hay unas muy buenas que hacen que como que se te rejuvenezcan. ¿Qué es esto? ¿Ah, sí? ¿Y qué llevan o qué? No es la prensa. Nada más inventan. No hay chismes para los que vender. Le puedes poner también aguacate o aceite de almendra. Aguacate. Mi amor, perdón, ¿me puedes explicar qué es esto? Ah, caray. O sea, ¿qué onda? Ah, eh, pues, a ver. No, es que es una nota. Tita Menchaca, madre de Rey Bravo, se ligó a la bomba para impulsar la carga de su hijo. Ay, de veras que yo no te ligué, pero... Me estás utilizando. ¿Es eso? No de esa manera. Conozco muy bien a mi mamá y seguramente se ganó que Tita la pusiera en su lugar. ¿Y te la armó de tos? Sí, obvio. Y ya de ahí se agarró para decirme que no podía verte más. Pero mejor que lo olvide porque no va a pasar. No entiendo por qué tiene tantas broncas conmigo. Y sobre todo con mi jefa. A ella no le hace daño a nadie. Sí, yo lo sé. Tita es muy linda. Sí. Y la verdad, tú también. Eres muy diferente a todos los niños que conozco. Y, pues, no sé. ¿No crees que podríamos intentar algo? La verdad, yo estoy muy a gusto contigo y tú me has demostrado que te importo. Pero después de esas declaraciones, ¿cómo decir que no? Bueno, novio, sigamos con tus clases de manejo. Venga. Voy a volar, ¿eh? No sabes cómo me arrepiento de... de haber reabandonado a Daniel, de no haberlo apoyado. Bueno. Pues, él tampoco hizo mucho como para que lo ayudaras, ¿no? Él mismo reconoce que no se portó bien contigo. Vas a decir que soy una tonta, pero por algún momento pensé que... no sé, ahora que regresé a México, que nos volvimos a encontrar, tal vez podríamos tener una segunda oportunidad juntos. ¿Estás enamorada de él todo el día? Pues, sí, todavía sigo sintiendo... cosas. Muy buenas. ¿Se le ofrece algo? Soy el señor de la casa. Mucho gusto, soy Daniel Rodríguez. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Está bien? Perdón, perdón. ¿Usted es... la Bomba Rodríguez? Claro que usted es la Bomba Rodríguez. Este señor es uno de los mejores goleadores de México. No, 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 ¿cómo no? Es más... Bomba, ¿usted no se acuerda de que hace unos años hizo unos comerciales de unos trajes en nuestra agencia de publicidad? Dos. El de la tonadita de... Usted es Emiliano Ignacio. Así es. ¿Cómo está? Qué gusto verlo. No, de verdad, hace mucho tiempo, fueron muchos años, ¿no? Sí, un poquito. Yo estaba en otra frecuencia en ese momento. Tita me habla muy bien de usted, también el coronel Durán, se la viven diciendo que usted es una gran persona. Oiga, a ver, a ver si entiendo bien. ¿Usted es el prometido de Tita? Así es. Muchas felicidades. Gracias. ¿Estás lista? Sí. Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón. Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar. Ya sabes que la vida es un día aquí, yo quiero disfrutar. Si me muero, si yo me muero, de amor que muero. Y que cuando muera, que sea de amor por ti. Me muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver. ¿Qué pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es? Por eso sí el recuerdo queda, que queda en la memoria llena. No, 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 no. Se comprometen a educar a los hijos de este matrimonio. ¿Con los preceptos de la santa iglesia? ¿Y en la fe de Jesucristo? Tita, ¿qué es esta payasada de boda, eh? Tú eres mi esposa, no te puedes andar casando con nadie más. Valdo, tú estás muerto. No, 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 tú estás muerto. Aquí estoy vivito y coleando. Reconozco, pues, que me tardé un poco en regresar, ¿verdad? Nomás diez años. Bueno, pero no fue mi culpa, Tita. Tuve un terrible accidente donde, pues, perdí la memoria. No sabía ni quién era, no me acordaba de nadie. En cuanto los recuerdos llegaron, pues, me vine aquí a recuperar a mi familia. Tú estás casada conmigo, no te puedes casar con nadie, menos con este futbolista fracasado borracho de tercera. Lárgate. ¡No tú, cárgate! ¡Despíso a mi hijo! ¡No seas el borracho! ¡¿Qué te pasa?! ¡Doniel! ¿Lo vas a defender? ¡No, no, Tita! ¡No me apuro! ¡No me apuro! ¡No me apuro! ¡Hijo, déjame, tú! ¡Espérame, hijo! ¡Ve, ve, ve! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto, señor? Tita. Tita, por favor. ¡Tita, por favor, espérame! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tita! Ya, 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 ya. ¿Pero qué le haces? No puede ser. Hombre, ya se fue. ¡Se fue por tu culo! ¡Dime, Jorge! ¡Dime, Jorge! Con permiso. Propio. Perdiste las llaves, ¿verdad? No. Me vine sin nada. Se me olvidó. Nomás falta que venga y me haga un perro pipí. ¿Y sabes qué? Lo peor, voy a tener que esperar a que llegue alguien. No quiero ver a nadie. Pues, si quieres, puedes pasar a mi departamento. Y así no le das explicaciones a nadie. Pues, sí, termino, pues. ¿Sí? Gracias. Vamos. Pásale, tita. Gracias. Qué pena, ¿eh? No, no te preocupes. Estás en tu casa, ¿eh? Pásale, ¿te puedo asentar? Gracias. Eh, ¿quieres que te traiga algo de tomar? Eh, sí, está bien. ¿Un vino? Eh, sí. Va. Jepa. 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 Voy a buscar arriba. Sí. Tita. Órale. Suégrito, qué casonón tiene mi hijo, ¿eh? Qué descaro, ¿qué estás haciendo aquí? De veras que eres muy mala persona, Waldo. Eso de hacerte pasar por muerto y aparecer después de diez años, seguramente estabas jugando y divirtiéndote, ¿no? No, pues yo le podría apostar que no, suegrito, ¿eh? Además, ya hablé con su nieto Rey, que es mi hijo, y le expliqué que tuve un accidente, pues, donde desafortunadamente yo perdí la memoria, fíjese. Eso, que te lo crea la más vieja de tu casa. Párate aquí. Y aunque no es mía, pues, es más mía que de él y... va a ser mía siempre porque no se la voy a regresar. Y... yo salí adelante con ella y... con mi rey. ¿Con tu rey? Ajá, ajá. Mi hijo... es... lo más bonito que tengo y... Sí, sí, sí. Mis hijos. Y lo único, ¿no? Porque... pues, porque ahora... ya ni matrimonio... bueno... Bórale. Sí, otra copita. ¿Otra? ¿Estás segura? Sí, sí, otra copita. Gracias. Vendemos por mis chamacos. Por el rey. Por el rey. Y por Fabiola. Fabiola. Salud. Sí. Yo creo que... creo que es mala idea de que sigas tomando, chica, eh. Es que estoy haciendo el ridículo que... que estás haciendo. No, 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 para nada. Solamente que... pues, que creo que lo tuyo, lo tuyo no es tomar, eh. Ya sé. Mejor... yo creo que lo mejor es que te traiga un café. ¿Cómo, cómo lo quieres? ¿Lo quieres, este... descaminado? ¿Chino? ¿Late? Ay, hijo de su madre. Ay, hijo de su madre. Ay, hijo de su madre. Ay. Me gusta, tu forma��터 win. No, 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 no. Tengo que ir a llevar, aPMink1s. No, no, no. No, no... ¡Lo naszym pinto! Ay. Adiós. ¡Gracias!